Marchena, Ramos y Fernández presentaron este espectáculo en el que participan una veintena de jóvenes. Las entradas tienen un precio de 15 euros en el patio de butacas, 10 en el anfiteatro y 8 para los niños, aunque los jóvenes tienen un descuento especial presentando el carnet de estudiante. Con los beneficios de la función de Giving Teatre pone en marcha un programa de becas para incluir en la compañía a jóvenes talentosos sin recursos para afrontar los gastos de su formación. La directora de Giving Teatre, Carmen Fernández, cree que el público que vaya el sábado al teatro se va a sorprender muchísimo porque a pesar de ser una compañía joven e integrada por jóvenes tiene un alto nivel tanto interpretativo como musical. Además agradeció el apoyo de la Delegación de Cultura y desvelo que los jóvenes tienen un descuento especial presentando el carnet de estudiante. Que cantan muy bien o que interpretan muy bien, es todo un grupo con muchísimo talento y la obra en sí pues merece mucho la pena de ver. Para los más pequeños porque visualmente es muy atractiva también, son diferentes cuentos que se mezclan desde Little Red Hiding Hook, Caperucita, La Cenicienta, Jack y el Guisante, se mezclan en el bosque y visualmente es muy atractiva y musicalmente. Pero también para adultos porque bueno tiene un trasfondo importante, lo que se cuenta es bastante serio, es una obra que profundiza mucho psicológicamente en aspectos de la vida, muy importante. Y bueno yo espero que, quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura por apoyar este proyecto porque de verdad que su apoyo es muy importante y para nosotros es un aliento y un motivo para seguir adelante con fuerza. Y espero de verdad que la disfrutéis todos y que este proyecto pues se vaya difundiendo cada vez más, sobre todo en la gente joven. Que vaya muchísima gente joven a verla, que tienen un descuento especial presentando el carnet de estudiantes, porque con esta función es el detonante, ponemos en marcha un programa de becas para jóvenes sin recursos que quieran audicionar y luego no puedan cubrir los costes que supone estar dentro de la compañía para formarse. Y entonces pues lo más interesante es que vayan a verlo porque porque si lo ves sabes que quieres estar ahí o que eso es lo que tú quieres hacer o que quieres formar parte de eso. Entonces pues lo dicho, en taquilla presentando su carnet de estudiantes pueden ir y a todo el pueblo de San Roque y a todo el público que pueda asistir, de verdad agradecemos su presencia y lo van a disfrutar, de verdad que sí. El Concejal de Juventud, David Ramos, animó a todos los jóvenes sanroqueños a asistir a la función, que además puede servir para perfeccionar el idioma del inglés y comprobar cómo otros jóvenes sanroqueños y de la comarca avanzan en artes como la música, la danza o la interpretación. Bueno, desde la Delegación de Juventud quiero darle las gracias a la directora, a Carmen y a su compañía por darnos la oportunidad a todos los sanroqueños y muy en especial a los jóvenes sanroqueños de disfrutar de este próximo musical que, como bien ha dicho mi compañera Dolores Marchena, será el próximo sábado 26 de noviembre a partir de las 21 horas. A mí le da la oportunidad en esas audiciones anuales de formar parte de esa compañía a aquellos jóvenes que tienen esa inquietud por el arte, por el canto, por la interpretación o por la danza. Y es por ello, como delegado de la Consejería de Juventud, que es mi gratitud, tanto a la compañía como a Carmen, por ofrecernos y participar a estos jóvenes. En la presentación, Dolores Marchena felicitó a The Givin Teatre y a su directora, porque este proyecto impulsa un sector fundamental para este equipo de gobierno y el municipio, no solamente por la oferta cultural que genera, sino también por la formación de los jóvenes en esta disciplina. Y que sin duda vamos a poder disfrutar el sábado 26 de noviembre. Me acompaña también en la presentación, como no podía ser de otra manera, mi compañero David Ramos, que como saben, pues es el responsable de la Delegación de Juventud y también de Participación Ciudadana, que sumado al proyecto junto a la Delegación de Cultura, pues se convierte en una de las grandes citas para el mes de noviembre. Mi agradecimiento, como decía, a la compañía y a Carmen personalmente, pues porque impulsa un sector que para nuestro equipo de gobierno en nuestro municipio es principal, primero por la oferta que genera y también por la formación, como decía anteriormente, que conlleva. Pero es que ese proyecto, además, suma también la formación y también la posibilidad de acceder a la formación a través de becas. Así que, mi reconocimiento. Así que, mi reconocimiento.